arrancamos entonces hoy con una pequeña animación donde yo tengo tres objetos estos objetos yo les puedo cambiar las dimensiones o sea siguen siendo para el epípedos no le puedo cambiar en otra cosa pero bueno puedo hacer un cubo puedo hacer una caja finita o sea una caja finita pero acostada y lo que puedo hacer también es levantar este plano y cuál les parece que se va a caer antes de estas tres cajas la amarilla y por qué porque el centro de por alguna manera el centro de gravedad está muy elevado y aparte que no tiene mucha superficie de contacto comparado con las otras dos y aparte de el torque que se ejerce viene a ser mayor vamos a hablar un poco de todo eso sí fíjense que este este esta línea de puntos está marcando qué cosa que les parece que es esto es hacia dónde cae el centro de masa por así decirlo que es el centro de masa no cae es un punto fijo pero esa línea que está marcando que es el ángulo que forma el peso con la normal ahí va el peso o sea el peso está pensado como vertical entonces por más que yo mueva esta esta superficie si en algún momento esta línea de puntos sale por fuera de esa base de sustentación de esa base en la cual está apoyada y bueno lo mismo si yo muevo acá y esto lo hago más ancho que le estoy cambiando al cambiarle el ancho de esto la superficie de apoyo sería la superficie de apoyo que le hace el torque y el radio perfecto el radio con que le estamos haciendo el torque ahora vamos a analizar torques en este lugar si voy a volver a poner como estaba antes está más finita si no la vamos a poner tan finita porque si no se nos van a mezclar un poco las fuerzas y ésta la voy a dejar así tipo cubo a ver si pasa un cubo más grande ahora vamos a analizar cuando está ahí ponele si yo tuviera que dibujar acá las fuerzas se animan a dibujar las fuerzas que están actuando sobre los tres bloques yo voy a dibujar la del rojo que es muy fácil y ustedes si quieren hacer las demás tengo el peso que más tengo normal la normal acá la estoy dibujando desde este costadito la fuerza de roce como la dibujo desde la línea hacia la izquierda paralela a la superficie bien acá sería la fuerza de roce me estoy olvidando de algo o ya están las tres los que hay falta alguna no y en esta cómo sería vamos a dibujarla ahora un poquitito más para arriba vamos a aumentar el ángulo cómo sería el dibujo de las fuerzas en la amarilla se animan a meter las patas ahí adentro son igual a ver a ver a ver con la diferencia que en este caso genera un torque mayor analicemos fuerzas primero las fuerzas van a ser las mismas dibujémoslas yo voy a dibujarla fácil que es el peso ustedes dibujan las demás ahí va bueno si no le pueden decir a Agustín cómo dibujar cómo dibujamos ahora la normal por ejemplo de la misma forma que en el anterior normal a la superficie normal a la superficie y el punto de aplicación ¿dónde lo voy a poner? en el del suelo así entonces la dibujo en la base de la superficie perdón la flecha en toda la base ¿dónde está el punto de aplicación? en toda la poder pensar como en toda o como en una sola dependiendo estamos de acuerdo que acá hay toda una superficie que está bancando ¿no? cada uno de los bloquecitos ¿sí? pero a medida que esto se está queriendo como vamos a suponer que esta parte es la base de la caja a medida que esto se va a querer ir rotando fíjense como que se va a despegar de este lado ¿sí? así que cuando esto lo estamos subiendo la normal se va a ir corriendo un cachito ¿sí? no va a estar justo en el centro porque el lado del costadito donde está por rotar está bancando más está haciendo más fuerza que el resto ¿sí? y la que va a seguir estando igual es la fuerza de roce si nosotros tuviéramos que pensar un punto de rotación de este coso amarillo que está por caerse ¿qué punto podemos elegir para analizar la rotación? ¿el centro de masa? el que está más alejado de la superficie ¿de qué superficie? ¿analizarlo desde acá? de la superficie inclinada ¿desde acá la rotación? pero ese punto fijo no es ¿sí? porque va a ser justo el que más se mueve ¡pum! ¿sí? va a describir todo un una trayectoria ¿el centro del bloque puede ser? el centro del bloque es el centro de masa ese ya está ¿qué otro podemos elegir? el que está del visto con este lado del lado justo el que está tocando la flecha ahora ese toda esa línea eh eh paralela a la superficie ¿y por qué este? hasta la esquina de atrás este eje ¿por qué es por donde rota? porque es por donde rota ¿sí? es el punto donde instantáneamente está quieto y todo lo demás está rotando entonces yo puedo plantear ahí un torque porque es un punto fijo en el cual todo lo demás va a rotar momentáneamente porque fíjense que el cuadrado por ejemplo ¿no? si si ahora tomamos el cuadrado y lo hacemos más chiquitito para que no tenga que subir tanto a ver ah es lo mismo bueno más fina lo tendrías que hacer ¿eh? más fino más finito para que para que se caiga más fácil bien entonces si yo estoy tratando de ver por donde rota esto puedo pensar entonces desde el centro de masa que fue lo que ustedes dijeron ¿sí? podrías analizarlo desde acá o podría analizarlo desde acá lo lindo de esto es que a medida que ustedes van corriéndose ¿sí? esto lo estamos analizando todo intuitivamente no hay mucha matemática todavía atrás de esto lo que estamos diciendo es que la base de este rectangulito acá va a tener como pequeñas normalcitas ¿no? y acá va a tener normales más grandes ¿sí? porque está toda la superficie aguantando esta superficie que está rotando y que tiene el bloque arriba ¿no? toda la superficie está bancando este bloque amarillo y las normales de este lado bueno justo elegí el rojo y el bloque de atrás de rojo vamos a agarrarlo de otro color si tenemos esta superficie acá tenemos pequeñas normales por acá y acá las normales son más grandes como nosotros tenemos que digamos modelar esto como una sola fuerza lo que vamos a estar diciendo es que a medida que esto se va a ir corriendo cada vez más este extremo de este rectángulo va a estar más bancando haciendo más fuerza para que el amarillo no caiga ¿sí? para que este bloquecito amarillo no caiga hasta que llega un punto que no le da más y nosotros hablamos hace un ratito que alguien mencionó por ahí la palabra torque ¿qué tiene que pasar para que algo que está digamos estático o por lo menos más o menos estático porque esto está levantándose pero vamos a pensar que está yendo muy despacito empiece a rotar arrancamos de vuelta lo voy a poner muy finito uy se me fue de antes dijimos que esto salga de el borde de sustentación ¿no es cierto? eso fue lo que alguien dijo ¿qué pasa con los torques ahí? ahí está como a punto de caerse ¿qué pasa con los torques ahí? vamos a ponerlo ahí medio exagerado si yo dibujo de vuelta la fuerza voy a tener la normal en el borde voy a tener el peso acá y voy a tener la fuerza de roce acá si yo tome torque respecto de este punto ¿cuál es la fuerza que está haciendo torque? ¿qué pasa? y lo voy a correr un cachito más si lo pongo acá ¿cuál es la fuerza que está haciendo torque antes de que caiga? el peso el peso ¿sí? porque lo que hicimos fue ir corriéndolo y como estamos tomando torque respecto de ese eje que nos conviene tomarlo porque está quieto pero si quiero tomar el centro de masa también puedo el peso está saliendo de la base de su tentación y está teniendo un pequeño radio respecto del punto de rotación ¿sí? entonces vamos a volver atrás un toque lo voy a correr un cachito ahí estaría ya casi en 2E ¿sí? no se cae porque no sé pero fíjense que acá está el peso la normal está acá y la fuerza de roce está acá si yo tomo respecto de este eje y ahora lo voy a dibujar un poco exagerado esto está así y el peso estaría así ¿sí? lo voy a dibujar exagerado respecto de este punto el radio que tengo para el torque la distancia es esta ¿sí? la distancia perpendicular hay una distancia todos los demás no tienen distancia respecto de este punto de aplicación ahora ¿qué pasa si yo hago este mismo análisis pero desde el punto de vista del centro de masa? ¿quién está haciendo torque? la fuerza de roce tenemos la fuerza de roce ¿sí? y la normal también porque la normal está pasando por acá tiene un pequeñísimo brazo de palanca pero el que gana esta distancia 1 es más grande que esta distancia 2 ¿sí? o sea que gana la rotación para allá que le hace la fuerza de roce entonces ¿se cae por la fuerza de roce o se cae por el peso? ¿qué piensan? ¿por el peso profe? en realidad es una pregunta tramposa depende de dónde lo analices ¿sí? porque si no hubiera fuerza de roce este bloque estaría haciendo esto lo que necesitamos es algún par de fuerzas que esté haciendo algo para que pueda haber un torque entonces si yo no tuviera fuerza de roce y levanto esto directamente el bloque va a ir cayendo antes de que yo pueda seguir levantando el ángulo y bueno va a deslizar ¿sí? pero acá el roce me está impidiendo deslizar entonces si yo lo analizo desde el centro de masa es la fuerza de roce la que está haciendo el torque la que le gana a la normal y si lo analizo desde el punto del eje instantáneo este chiquitito que está acá este eje del borde entonces ahí pienso que es el peso ¿sí? no es que hay una causa depende de donde yo me pare para analizarlo quién va a ser la fuerza que está haciendo torque y está produciendo esa rotación bueno todo esto que está medio contado con los dedos lo vamos a ver ahora un poco más analíticamente vamos a ver entonces hoy un poquito de repaso de dinámica rotacional que esto yo siempre hago como un raconto de lo que venimos viendo cuando venimos hilando temas para que tener un poco más fresco los temas anteriores la energía de las rotaciones y rodaduras sin deslizamiento el equilibrio estático que es un poco lo que estuvimos trabajando recién con la animación y rotacional de un cuerpo rígido y después las leyes de conservación de cantidad de movimiento aumento cinético y energía este es el pequeño repaso acá están las relaciones entre variables lineales y rotacionales recuerden que esto lo habíamos visto en módulo 1 después le fuimos agregando otros detalles para tener en cuenta por ejemplo esta fue una de las primeras leyes que vimos y recién la semana pasada vimos que se relacionaba con el torque y con el momento de inercia definimos momento de inercia de un cuerpo rígido y así como definimos el trabajo de una fuerza definimos el trabajo de un torque asociado a ese trabajo también va a haber una energía cinética de traslación y acá en el caso de la rotación va a haber una energía cinética de la rotación así que todas estas variables tienen como un paralelismo entre ellas como para que puedan ir relacionando y acomodando las cosas de rodadura sin deslizamiento lo que estuvimos viendo es que podemos pensar en una rototraslación o sea algo que se traslada tenemos una fuerza que va a producir una aceleración y una rotación de un eje que pasa por el centro de masa y hay una relación entre ambas entre esa rotación entre esa aceleración de angular y esta aceleración lineal y después bueno podríamos pensar también en una rotación pura donde lo que vamos a tener es una rotación alrededor de un eje instantáneo que fue lo que estuvimos usando recién con el bloquecito amarillo bueno qué pasa cuando tanto la aceleración del centro de masa como alfa son iguales a cero vamos a tener lo que se llama equilibrio estático y por qué nos interesa hablar tanto de equilibrio estático y lo vemos casi como un tema aparte cuando en realidad es solamente un caso particular el caso particular en que estas dos sumatorias son cero bueno porque cuando hablamos de estática vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo la base para todas las materias de estructuras que ustedes tienen en ingeniería y digo ustedes porque en electrónica no hay estructuras así que bueno todas las personas que sigan qué sé yo civil hidráulica qué sé yo industrial mecánica tienen materias que se llaman estructuras estructuras 1 estructuras 2 estructuras 3 bueno están todas basadas en estas dos igualdades a cero cuando hay algo que no queremos que rote y que hay algo que no queremos que se desplace que quede estructurado en un lugar y este eje que estamos pensando siempre hablamos cuando hablamos de torques y hablamos de momento de inercia siempre pensamos en un eje de rotación como yo estoy diciendo a priori que todo esto va a estar quieto va a estar en equilibrio puedo tomar cualquier punto que a mí se me ocurra porque esto está quieto entonces yo puedo decir bueno voy a analizar los torques respecto de este punto respecto del centro de masa respecto de cualquier lado porque total como está quieto es válido no está acelerado estoy planteando de movida que esto no está acelerado entonces por ejemplo podemos pensar en un camión esto es muy parecido a lo que estuvimos haciendo recién pero en este caso es un camión que tiene una caja imagínense una heladera con un contenido frágil las heladeras ustedes saben no se pueden guardar acostadas porque hay todo un tema con el gas de la heladera del motor que se estropea entonces hay que llevarlos en vertical y el camino por donde va el camión tiene muchas curvas el conductor no tiene miedo de que la caja se vaya deslizando pero si tiene miedo que vuelque y no tiene como atarla porque si no sería mucho más fácil hacer esta cuenta entonces lo que vamos a pensar es de que depende que esta heladera vuelque al tomar una curva cuando toma una curva viene así y se va como para el costado si depende de la masa de la carga del espesor de la altura de la relación entre el espesor y la altura del coeficiente de roce del rayo de la curva y antes de tirar hacia el revoleo o sea intuitivamente uno dice va a depender de tal y tal cosa bueno genial pero más que intuitivamente lo que vamos a hacer es analíticamente que es lo que vamos a hacer analíticamente cómo se ve cómo justificamos que depende de una variable o de otra variable entonces tenemos el camión esto sería visto de atrás y esto sería visto del costado imagínense que esto va hasta el piso y el camión está doblando hacia su derecha entonces si vemos desde atrás lo que vamos a ver cuando está doblando se acuerdan cuando un camión o cuando cualquier móvil agarra una curva y tiene que seguir dando la curva tiene una fuerza de roce que es la fuerza centrípeta la que hace de centrípeta que se mantiene lo mismo va a pasar en la caja del camión con la heladera vamos a tener una fuerza de roce que la va a estar haciendo describir esa curva y por otro lado el centro de masa y la normal visto de costado lo vamos a tener todo como alineado esto es obviamente es un modelo las fuerzas están puestas como dentro de un punto y el camión está doblando hacia la derecha ¿por qué pongo la normal de este costadito? ¿qué les parece? voy a dibujar acá un poco la curva como si tuviera medio en perspectiva esta sería la curva por donde va el camión ¿por qué pongo este eje acá? ¿qué les parece? porque ahí no estaría como digamos el eje donde hace torque la fuerza y además sería el último punto donde la caja estaría apoyada sobre el camión tal cual cuando esté a punto de volcar es probable tal cual lo que dijiste vos es probable que esto caiga para acá entonces el último punto donde va a tocar es ese entonces yo tomo se me ocurre porque esto lo considero que a nivel rotación no está rotando está estático puedo tomar cualquier punto lo voy a tomar como que está desde ese punto bueno entonces analicemos respecto de ese punto cómo podemos pensar la dinámica las ecuaciones que describen este movimiento la fuerza radial va a ser la fuerza de roce voy a dibujar acá al costadito lo que estaba dibujado en la anterior cosa que nos queda acá a mano tenemos la caja y yo lo que estoy diciendo es que hay una fuerza de roce que va para acá esta fuerza de roce es la que está haciendo que este móvil describa esta curva que vamos a tomarla como si estuviera medio en perspectiva sería una curva así y tenemos por otro lado la normal que dijimos que está como en el costadito esperen que la voy a dibujar de color vamos a dibujar de color acá esta sería la normal y el peso que no se mueve el peso no hay con qué darle el peso siempre desde el punto central bueno entonces con ese diagrama de fuerzas yo lo que puedo decir es que la sumatoria de fuerzas radiales acá estoy pensando en unos ejes como en unos ejes que están así este sería el eje radial bueno me quedo medio osculero vamos a dibujarlo así el eje radial y este sería el eje vertical si quieren lo pueden llamar X e Y como quieran ponerles pero yo le puse radial y vertical entonces en el eje radial tenemos a la fuerza de roce este eje radial va a estar viajando con la curva va a estar viajando con la curva el radial y el vertical entonces en el vertical yo voy a tener la normal y el peso ahí no me proporciona demasiada información ahí es como que ya sé que esto no está ni subiendo a la estratosfera ni hundiéndose en el piso lo único que sí me dice es que la normal va a ser igual al peso acá le falta un igual a cero y la fuerza de roce es la que hace de fuerza centrípeta entonces va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado sobre R la novedad es que ahora vamos a estar tomando torques en este caso está tomado torques respecto al centro de masa si yo tengo que pensar en el centro de masa tengo que pensar que estoy ahí fíjense que el peso no tiene ningún radio por eso está el peso multiplicado por cero la normal está a media base a base sobre 2 del centro de masa y la fuerza de roce que está acá está a una altura a una h sobre 2 ustedes ven bien las palancas de las de los torques se dan cuenta cómo sacarlos o esto lo vuelvo a hacer más tranquilo si o no gente vuelvelo a hacer por las dudas bien tenemos entonces de este lado está la normal esperen que la voy a dibujar más por el lejito de este lado está la normal tenemos una flecha que es la normal y del otro lado tenemos o sea toda la superficie tenemos la fuerza de roce y lo que yo estoy viendo ahora es se lo voy a dibujar en celestito cuánto es la distancia a este punto central la distancia yo podría pensar que es esta la distancia pero siempre está como esto es un producto vectorial esto es todo módulo lo que yo estoy tomando voy a tomar el seno del ángulo entonces me va a quedar la menor distancia posible a ese eje la distancia perpendicular de la fuerza de la fuerza hasta el centro de rotación lo mismo por acá la distancia perpendicular de la fuerza hasta el centro de rotación o sea que voy a tener esta distancia para la fuerza de roce y esta distancia que la puedo medir acá es lo mismo para la fuerza normal bueno después hagan el diagrama y fíjense bien cuáles son esas distancias al centro de rotación siempre son yo tengo un punto si tengo una fuerza por acá tomo la distancia perpendicular a ese punto lo mismo tengo acá otra trayectoria que viene por acá la distancia perpendicular nunca voy a tomar una cosa doblada siempre es la proyección para tomar la distancia menor a esta trayectoria de la fuerza bueno con esto entonces vemos que hay aceleración en este caso está haciendo una curva pero que lo que yo quiero es que no haya rotación en este eje que no haya si bien hay un desplazamiento que describe una curva lo que yo quiero es que esto no vuelque entonces lo que digo es que bueno la ecuación 2 bueno esta me falta el igual a 0 yo sé que perdón esta 3 en 2 quiere decir la ecuación esta de normal y el peso las puedo relacionar de esta manera y lo que puedo despejar es que va a haber una relación entre el peso y el roce de ahí bueno reemplazando peso por mg y la fuerza de roce por la expresión que tiene arriba con la aceleración centrípeta me fijo que no depende de la masa que las masas se me van a tachar y al despejar la velocidad me queda en función de estas variables fíjense entonces que yo podría pensar que si depende de la base y si depende de la altura y si depende del radio de la curva esta rotación la velocidad máxima con la que yo puedo tomar para que no rote pero también puedo decir que depende de la relación entre la base y la altura no solamente depende de la altura y de la base sino de qué relación hay entre ellas entonces para determinada velocidad esta caja va a volcar y para determinada velocidad esta caja no va a volcar dependiendo de la relación entre la base y la altura ¿está bien? entonces esto es como un ejemplo para tener en cuenta que si yo planteo condiciones de estática yo todas las primeras tres ecuaciones las igualo a cero yo digo esto quiero la ecuación de rotación quiero que no rote estoy en una condición de estática de rotación entonces obligo al sistema a que me devuelva y que me diga qué tiene que cumplirse para que esto no rote yo esta condición la estoy imponiendo bueno este es un ejemplo de cómo pensar para que la rotación sea cero con esto van a estar trabajando digamos con la parte de estática yo acá di el ejemplo de la rotación estos son los últimos problemas de la práctica todos esos últimos problemas de la clase 2 tienen que ver con las ecuaciones igualadas a cero con la sumatoria de fuerzas en x igual a cero en y igual a cero y la sumatoria de torques respecto de un eje igual a cero donde tomo yo este eje de rotación bueno va a depender de lo que yo tenga en el problema pero en general lo voy a tomar donde se me anulen más cosas donde sea el punto de rotación natural o bien donde yo vea que se me anulen más torques para simplificar la cuenta el primer problema de la práctica que van a estar haciendo tiene que ver con eso bueno y qué tiene que ver todo esto con los principios de conservación cuando tengo que analizar esto puedo pensar no solamente en la dinámica de las cosas sino en otras magnitudes y los principios de conservación siempre van a estar relacionados con la cantidad de movimiento el momento cinético y la energía y sistemas combinados que son sistemas donde tengo dos cosas puedo tener una partícula y un cuerpo rígido dos cuerpos rígidos varias partículas y un cuerpo rígido lo que sea las definiciones de conservación para modelo de cuerpo rígido bueno esta primera y esta última la primera y la tercera son las mismas que para partículas si la sumatoria de fuerzas externas es cero digamos la variación de cantidad de movimiento va a ser cero y por lo tanto no hay aceleración o de la misma manera puedo decir que la sumatoria de fuerzas externas me va a decir qué aceleración tiene y la sumatoria de torques externos respecto de un eje me va a decir qué aceleración angular tiene a su vez el trabajo no conservativo me va a decir cómo va a ser su cambio de energía por lo tanto si la sumatoria de fuerzas externas es cero se conserva p si la sumatoria de torques respecto de un eje es cero se conserva l y si el trabajo de las fuerzas es no conservativas es cero se conserva la energía o la energía es constante bueno entonces empezamos de nuevo a ver estos principios de conservación pero ahora con sistemas combinados bueno esta era una de las esta era mi clase preferida cuando estábamos presencial porque esto lo hacíamos en vivo y en directo con pesas en serio con gente haciendo cosas se acuerdan la clase pasada estuvimos viendo saltos ornamentales y estuvimos viendo cómo una bailarina que entra en un giro tiene que cerrarse para cambiar su momento de inercia bueno básicamente es un repasito de eso pero vamos a ir agregando algunas otras cosas si si tenemos por ejemplo un sistema donde hay alguien que está girando este banquito imagínense que no tiene roce que si uno lo dejara girar estaría girando con una omega constante y esta persona tiene dos pesas esta persona hace así y de repente cierra las pesas o sea qué es lo que está haciendo esta masa que tiene alejada del cuerpo la está llevando cerca del eje de rotación entonces si yo me pongo a analizar acá cómo es este movimiento desde el punto de vista de dinámica y demás lo que me fijo es que bueno la sumatoria de fuerzas externas es cero o sea una vez que esto empezó a girar o sea yo lo impusé de afuera ponele pero una vez que ya empezó a girar no hay más nada está el peso de la normal balanceadas y esta fuerza que hace con los brazos es interno así que acá se conservaría P lo cual no nos da demasiada información porque está fijo en un punto así que no pasa nada pero lo que sí es interesante ver es que el torque o sea no hay torques externos no hay nadie empujándolo desde afuera y haciendo un torque por ejemplo empujándole un brazo podemos analizar esa rotación el omega final de esto cuando uno cierra y trae el momento y achica el momento de inercia el omega final ¿qué va a pasar? yo lo que voy a estar diciendo es que el momento cinético va a ser constante ¿sí? entonces si yo modifico el momento de inercia el i necesariamente me va a tener que modificar el omega la cantidad de vueltas que da por minuto o por segundo y como uno es más grande que el otro voy a tener que un omega es más grande que el otro si yo achico el momento de inercia voy a aumentar o agrandar ese omega este es un ejemplo que podemos dar en este ejemplo lo que estamos diciendo es si modeláramos como una persona de palito digamos me estoy fijando en estas dos masas de color es lo mismo que yo haga esto o que baje los brazos porque respecto del eje lo que estoy haciendo es esas masas se están acercando del eje de rotación acá puedo pensar entonces en términos de energía que en una energía inicial va a tener el momento de inercia inicial por un medio por el omega al cuadrado y lo mismo para todas las cantidades pero en el momento final ¿cómo van a ser estas dos? bueno estas dos van a ser diferentes porque no necesariamente este balance justo se va a dar que el omega y el omega al cuadrado con el I se compensen y si hay una diferencia de energía cinética es que hay un trabajo este trabajo recuerden ustedes que no importa que sea de trabajo de externo o interno sino que lo que a mí me importa es que ese trabajo es un trabajo no conservativo es un trabajo que me va a cambiar la energía del sistema en este caso las fuerzas interiores este trabajo ¿quién lo está haciendo? ¿cómo fue que cambió su energía este muchacho? ¿por la distribución del peso puede ser? el peso está igual vos te referís a las dos masitas por la distribución de las masas genial ¿y quién la hizo? la persona la misma persona es una fuerza interna y el hecho de correrte las pesitas para adentro lo que estás diciendo es que tus brazos están haciendo ese trabajo es un trabajo de fuerzas interiores en este caso son las fuerzas de los brazos que están trayendo esas masas para adentro así que fíjense que acá no importan los agentes externos cuando yo lo busco los agentes para las cuestiones de trabajo sí, puedo hablar de agentes externos internos pero lo que me va a estar importando es si esa energía cambió y si ese trabajo que yo estoy haciendo es conservativo o no conservativo ¿cómo me doy cuenta que es conservativo o no conservativo? y porque si yo hago esto y hago esto no es que vuelvo a la situación inicial mi brazo se cansó yo gasté una energía que bueno en este caso no es mecánica es química tuve que alimentarme tuve que estar viva para hacer este trabajo y volverlo a hacer si quiero volver a cambiar mi momento de inercia y por lo tanto mi energía este trabajo es no conservativo requiere de algo que va a cambiar la energía del sistema bueno este es un ejemplo otro ejemplo que es muy típico lo han tomado en finales en parciales en todo un disco que creo que está ahora lo pasaron a la práctica este problema es un disco que está en una superficie imagínense un tejo ¿vieron los tejos de estos que juegan que los enchufan y tienen como un airecito que desliza y puede estar rebotando un rato largo bueno un tejo de esos que tiene como una saliente y una balita que le va a pegar a ese diente entonces lo que lo que podemos preguntar de esto es ¿cuál es la velocidad lineal final y cuál es la velocidad angular? bueno ahí también primero tenemos que pensar ¿cuál es el sistema bajo estudio? ¿qué les parece que va a ser el sistema bajo estudio en este caso? yo quiero saber ¿cómo se va a desplazar este disco? el disco más la bala una posibilidad es el disco más la bala ¿sí? ¿puedo tomar el disco solo? podría tomar el disco solo y podría tomar la masa N que no es depreciable como bien decís como agente externo ¿sí? eso también es válido la segunda pregunta que me voy a estar haciendo es ¿qué fuerzas actúan y qué papel juegan? ¿se acuerdan del famoso cuadrito que yo hice dibujado siempre? ¿cuáles son internas? ¿cuáles son externas? ¿cuáles son conservativas? ¿cuáles son no conservativas? ¿cuáles es el trabajo? ¿sí? todas estas fuerzas que van a estar actuando sobre este sistema y la tercera pregunta que me voy a hacer es ¿qué magnitudes se conserva? ¿sí? estas tres cosas son para analizar el problema en términos de lo que yo quiero conseguir que es la velocidad lineal final y la velocidad angular entonces vamos a recorrer estas tres preguntas en el sistema bajo estudio puedo pensar tres cosas o bien la bala sola o bien el disco solo o bien la bala y el disco las tres son válidas ¿sí? voy a sacar diferente información de cada sistema que yo tome ¿cierto? puede por ahí me va a dar más información si yo tomo el disco o el disco y la bala es que si tomo la bala porque si yo quiero saber lo que le pasó al disco después tengo que deducir lo que le pasó al disco pero bueno como bien dijeron por ahí vamos a tomar la bala y el disco ¿y qué más? ¿qué fuerzas actúan y qué papel juegan? ¿sí? ahí vamos a tener dentro de esta dinámica que se ocurre acá entre la bala y el disco vamos a tener este choque y va a haber ahí una fuerza una fuerza que le hace la bala al disco y después una fuerza que le hace el disco a la bala acción y reacción estas dos fuerzas son internas al sistema ¿sí? no son de un agente externo yo tomé la bala y el disco y estas dos fuerzas son internas esto que está dibujado de costadito en realidad sería como perpendicular ¿no? el peso es la normal entonces bueno hice este cuadrito estas son las fuerzas las externas son el peso y la normal y las internas son F y F' ¿sí? que son acción y reacción ¿qué hago ahora con esto? ¿qué les pregunto a estas fuerzas? ¿cómo interactúan entre ellas? sería ¿no? hay tres preguntas para hacerles ¿sí? relativos a los tres principios de conservación una para saber a nivel de energía es estas fuerzas que son las no conservativas ¿hacen trabajo? esto es para saber la energía para saber la cantidad de movimiento si se conserva la cantidad de movimiento ¿a quién le tengo que preguntar algo? al peso ¿y a quién más? y a la normal a la normal a las dos externas para saber si se conserva P a lo que le pregunto es a las fuerzas externas me voy a estar fijando en esto si se conserva P me estoy a estar fijando en esto si quiero saber la conservación de la energía ¿y qué más me voy a estar fijando? ¿qué otra magnitud me está faltando? la velocidad ¿energía? cantidad de movimiento ¿energía? ¿y? ¿cuál es la tercera que siempre me fijo? ¿cuál es la tercera que me falta? en el chat dicen torque torque bien ¿y torque relacionado con qué? está bien estaba por ahí con el momento cinético gente ¿sí? entonces lo que me voy a estar fijando es si hay torques externos si estas fuerzas externas hacen torque respecto no sé al centro de masa o de lo que yo quiera analizar ¿sí? entonces esta me va a estar contestando si se conserva el momento cinético entonces analizo las fuerzas y hago estas tres preguntas si hay fuerzas externas desbalanceadas si hay fuerzas externas que hacen torque y si hay fuerzas no conservativas haciendo trabajo ¿sí? lo repito hasta que se lo aprendan porque lo vamos a estar preguntando todo el tiempo bueno entonces lo que veo es se conserva P en el dibujito que yo tenía recién que bueno no es muy difícil de recordar pero si quieren se los dibujo de vuelta tengo el disco tengo la normal tengo el peso acá el dientito y habíamos dicho que la bala venía y se incrustaba acá y en ese momento yo tenía una fuerza F para acá y una fuerza F para acá ¿se conserva P? sí, se conserva ¿por qué se conserva? sí, se conserva ¿pero por qué? porque siempre va a ser el mismo el peso ¿y? que no cambia porque no hay sumatoria de fuerzas externas P es P es la cantidad de movimiento esto es cantidad de movimiento momento cinético ¿cómo? no hay sumatoria de fuerzas externas exactamente no hay sumatoria de fuerzas externas ¿sí? así que se conserva P ¿se conserva L? no, o sea que tiene un torque externo con respecto al centro de masa ¿cuál es el torque externo? el impulso que la bala le genera ¿es externo? ¿es externo eso? volvemos atrás fíjense que F y F' son internas ¿sí? son fuerzas internas así que a nivel torque no me importa si hacen torque o no porque no es un torque externo ¿sí? así que no hay torque externo respecto del centro de masa y si tomara respecto del costado bueno tampoco porque la normal y el peso están balanceados y por último ¿se conserva la energía? ¿qué me tengo que fijar para eso? ¿ahí no te tendrías que fijar si tenés alguna fuerza que haga trabajo? sí señor ¿una fuerza de qué tipo? ¿conservativa? ¿no conservativa? ¿interna? ¿externa? creería que no conservativa exactamente bueno las no conservativas que están actuando son todas menos de peso ¿sí? la normal la T1 y la T0 las dos fuercitas de las balas son no conservativas ¿sí? así que como F y F' hacen trabajo no conservativo en el choque hay toda una deformación la energía no se va a conservar ¿sí? entonces tenemos dos conservaciones y una que no vamos por las dos conservaciones la energía no me va a servir para analizar nada porque este trabajo no conservativo no lo puedo medir ¿sí? entonces lo que voy a fijarme es trabajar con la cantidad de movimiento y trabajar con el momento cinético entonces como se conserva P yo puedo decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final eso lo reemplazo y digo que bueno originalmente la única que se estaba moviendo era la bala ¿sí? y finalmente voy a tener todo moviéndose la bala más todo el disco y ahí voy a tener la velocidad del centro de masa entonces siguiendo esa ecuación desarrollo y encuentro la velocidad del centro de masa que era una de las cosas que me pedían una vez que se incrusta la bala ¿cómo se desplaza esa plataforma? ese disco y como se conserva L ¿qué les parece que voy a poder sacar de acá? ¿para qué me sirve medir L? el momento cinético profe yo no recuerdo cómo era la fórmula de L ¿no será para la velocidad? me suena para la velocidad ¿qué velocidad? angular angular sí señor acuérdense que es siempre el momento cinético también se llama un momento angular porque casi siempre está relacionado con rotaciones entonces inicialmente yo voy a tener M por B por R que es el momento cinético de la partícula M por B es P y R es la distancia y esto va a estar igualado al L final que ya es un cuerpo rígido tengo todo un disco con una varita incrustada bueno acá en el momento de inercia voy a despreciar la masa de la bala si quieren ponerla la pueden agregar al momento de inercia y a partir de ahí yo despejo el omega final con las variables del problema que bueno simplificando me va a quedar 2 por M por BI sobre M por R fíjense que estas dos la velocidad del centro de masa y el omega final no están relacionadas entre sí uno estaría tentado o tentada de decir ah bueno pero yo agarro esta velocidad final hago B igual omega por R y chau pichu de acá hago B sobre R ¿sí? ¿y qué me impide hacer esto? ¿por qué está mal? porque esta fórmula es reconocida ¿no? porque se te cancelan los radios ¿puede ser? no simplemente porque cuando yo tengo este disco que pega la bala acá esto puede estar desplazándose a una velocidad gigante y esto ir con un omega de red chiquitito ¿sí? o al revés puede tener una velocidad súper chiquitita e ir con un omega gigante no están vinculadas entre sí porque no hay nada que las vinculen no hay una rotación no hay un eje no hay un roce que las vincule ¿sí? no hay una rodadura sin deslizamiento por ejemplo acá esto está rotando libremente y desplazándose libremente y no tiene una relación entre ambos no hay nada que vincule la parte de rotación con la velocidad así que esta fórmula en este caso no se puede usar ¿sí? no hay ningún vínculo entre la velocidad del centro de masa y el omega del disco ¿cuándo voy a poder usar eso? cuando estoy por ejemplo en una superficie y tengo algo y acá tengo el roce que me está diciendo que hay un puntito un puntito eje instantáneo donde no hay nada moviéndose ¿sí? o por ejemplo si tuviera este mismo disco y tuviera clavadito ahí en el medio entonces esto gira ¿sí? y puedo relacionar la velocidad de alguna partícula del borde la velocidad por ejemplo de la bala que quedó disfrutada con el omega de esta cosa que está girando pero si no tengo nada que los vincule no puedo usar esta fórmula para hacer la equivalencia entre una y otra bueno ¿qué nos queda por definir? bueno así como definimos en algún momento impulso lineal tenemos también la definición de impulso angular el impulso angular no lo vamos a usar casi nunca pero yo lo tengo que definir por si alguna vez ustedes quieren ir por ese camino ¿sí? analizar todo desde el punto de vista digamos angular y entonces de la misma manera que hicimos también con los torques con el trabajo de las fuerzas no conservativas y el torque el trabajo de los torques no conservativos bueno acá también podemos definir un impulso angular ¿para qué nos hubiera servido este impulso angular? y bueno cuando nosotros tomamos en este mismo ejemplo decíamos el disco y decíamos la balita que viene así y dijimos bueno nuestro sistema yo tomo todo esto ¿sí? si yo hubiera querido tomar por ejemplo solamente el disco lo que voy a estar diciendo es que este personaje la bala va a ser un agente externo y por lo tanto lo que le va a hacer al disco es no solamente una fuerza externa ¿sí? le va a ser una fuerza externa sino que le va a hacer también un torque externo respecto del centro de masa ¿sí? y cuando yo analice la cantidad de movimiento voy a estar analizando el impulso ¿sí? cuando analice la cantidad de movimiento lo puedo relacionar con el impulso pero cuando analice el momento cinético lo voy a estar pudiendo analizar por medio del impulso angular ¿sí? son también variables que tienen como este paralelismo impulso impulso angular cantidad de movimiento momento cinético nada es un concepto más por ahí no lo van a estar usando demasiado pero es importante que lo conozcan ¿está bien? bueno y por hoy creo que ya los mareé demasiado estuvimos viendo un montón de temas así que los voy a dejar con un problemita para hacer si quieren lo podemos encarar ahora pero después lo van a estar viendo un poquito más en detalle en la práctica ¿sí? ¿se animan a analizar esto? ustedes me van diciendo qué es lo que tenemos que hacer lo tiramos así no planteamos las ecuaciones simplemente hacemos el inicio cómo sería esta varilla suelta y pivotada ¿sí? pivotada quiere decir que tenga un clavito y que gire alrededor de algún eje ¿qué situación les gustaría analizar primero? ¿suelta o pivotada? primero suelta bueno primero suelta ¿qué hacemos entonces primero? yo sé que lo vimos recién ¿se acuerdan que dice tres pasos? el primer paso definíamos sistema bajo estudio ¿cuál va a ser nuestro sistema bajo estudio en este problema de la varilla? la varilla y la pelota bueno en principio podemos tomar todo esto juntos ¿sí? este va a ser nuestro sistema bajo estudio o sea que lo que haya afuera el peso la normal son todas fuerzas externas y después bueno vemos la segunda cosa que vamos a estar analizando ¿qué es? las fuerzas ¿qué fuerzas actúan sobre este sistema? ninguna más o sea más que la gravedad ninguna bien bueno esta varilla como está puesta así no está ni enunciado el problema ¿cómo se la imaginan? que está en el espacio está en el espacio bueno genial está en el espacio si está en el espacio genial está allá no sé fuera ¿qué fuerzas actúan sobre estas sobre estas cosas? ninguna dijo Román ¿sí? bueno imaginemos entonces que no hay ninguna fuerza externa cuando esto choque acá sí va a haber una pequeña forcita ¿sí? acción y reacción F' F no importa cuál es cuál pero son internas ¿sí? así que estas de acá son internas y la tercera cosa que analizábamos ¿cuál era? una vez que tengo hecho lo de las fuerzas los torques las conservaciones ¿sí? o sea las preguntas que le voy a hacer a esas fuerzas ¿sí? en este caso son dos fuerzas y nosotros hacemos el cuadrito ¿no? de externas internas y acá vamos a poner conservativas y no conservativas ¿en cuál de los cuatro cuadrados pongo estas fuerzas F y F' ¿y qué más? ¿sí? ¿y qué más? la fuerza F sería no conservativa no conservativa así que F y F' las dos son no conservativas ¿qué les tengo que preguntar ahora a las fuerzas? lo primero es esto si eran externas si eran internas si eran conservativas o no conservativas lo que voy a estar preguntándome o sea de esta conservación se divide en tres ¿sí? por la cantidad de movimiento por L y por la energía y para la cantidad de movimiento yo necesito preguntar si hay fuerzas externas para el L voy a preguntar si hay torques externos y para la E voy a preguntar si hay trabajo no conservativo ¿sí? ahora fíjense que ya de movida no hay externas ¿sí? si yo me tengo que preguntar ¿cómo son las fuerzas? acá no hay nada por lo tanto por lo tanto la sumatoria de fuerzas externas y la sumatoria de torques externos claramente es cero porque no hay nada acá ¿sí? así que P se va a conservar y L se va a conservar también ¿está bien? ¿qué más tengo que preguntar para la energía? si el trabajo que hacen las fuerzas es conservativo o no conservativo exactamente estas fuerzas ya son no conservativas así que hay un trabajo no conservativo distinto de cero así que la energía no se conserva ¿sí? este es el inicio de todos los problemas de conservación de que una pelota pega contra otra de que hay tres cosas revientan de que qué sé yo tenés una plataforma y dos cañones disparan unas balas ¿sí? todas esas variantes la papa está acá preguntarse qué se conserva y qué no se conserva y para eso tengo que analizar la fuerza ¿sí? entonces bueno una vez que tengo esto determinado listo borro todo o sea dejo todo esto pero digo ahora analizo P inicial P final L inicial L final energía inicial energía final ¿sí? yo ya sé que la energía no se conserva entonces puedo calcular y decir bueno cuánta energía se perdió cuánta energía ganó en este caso se perdió porque es un choque ¿sí? si hubiera sido una explosión es cuánta energía se ganó y bueno de esta manera puedo resolver lo que me pregunten ¿a qué velocidad se desplaza? ¿cuánto tiempo tarda en caer? etc. ¿sí? este problema también es un problema típico y ahora yo voy a hacer una pequeña variante la variante es que ahora tengo un pivote acá ¿qué le cambia la vida a la barra si esto está clavado y puede girar libremente sin roce alrededor de ese eje este eje lo vamos a llamar así de jodida que soy o prima ¿qué le cambia la vida a este problema? ¿y ahora tenés una fuerza que estás inductor? tenés una fuerza externa ¿sí? es una fuerza externa porque el el clavito por más que lo metamos adentro del sistema a donde está agarrado el clavito que sería la mesa está afuera así que sigue habiendo una fuerza externa ¿sí? esto chicos si ustedes tienen unos apuntes que se llaman Ashimov porque le chorreaban el nombre a un conocido autor de ciencia ficción esta parte la tiene mal ¿sí? así que guarda con esos apuntes lo menciono porque por ahí siguen circulando las copias memoriales de siglos y siglos y bueno esta parte está mal hecha ¿sí? entonces si volvemos a hacer de nuevo ese famoso grafiquito el cuadro de las fuerzas internas externas bueno lo había puesto al revés ¿no? las externas las internas las conservativas y las no conservativas ahora la variante es que este pivote ¿sí? la fuerza que hace el pivote vamos a ponerle ¿cómo le podemos poner? clavito ¿sí? la fuerza del clavito es externa y es no conservativa ¿sí? ahora la pregunta es ¿es externa? si hay una fuerza externa ya sabemos que P no se va a conservar ¿sí? ¿qué pasa con L? lo mismo ya que esta fuerza está siendo torque ¿respecto de qué? respecto del con respecto al ¿al centro de masa? sí bien ¿y si yo lo planteo respecto de O'? entonces se conserva L respecto de O' no hay radio porque está aplicado justo ahí eso es lo que yo les decía cuando se fijen los lugares donde son críticos digo bueno voy a elegir ese lugar ese O' para que L se me conserve y entonces voy a analizar la rotación alrededor de este eje no lo voy a analizar el centro de masa que sé que no se va a conservar ¿sí? si yo ahora planteara el L del centro de masa este no se conserva ¿sí? fíjense que yo cambiando el eje puedo ver una conservación o una no conservación y bueno con la energía va a pasar lo mismo porque sigue siendo un choque esto sigue habiendo acá cuando la pelotita bueno justo me quedaron todos los gráficos arriba ¿no? cuando la pelotita choca acá sigue habiendo acá ¿no? una interacción bastante fuerte ¿sí? así que la energía sigue sin conservarse pero fíjense esto qué notable que yo cambio el eje y en un eje se me conserva y en el otro eje no se me conserva ¿está bien? bueno ahora cerramos este tema van a descansar un cachito y van a retomar en la práctica que van a estar haciendo un montón de problemas de esto como siempre les digo yo entiendo que no pesquen todo al toque en la teoría porque son temas que acabamos de ver ¿sí? lo que sí quiero es que hilen con las cosas que estuvimos viendo antes porque está todo relacionado y esta semana vamos a estar si bien vamos a estar terminando la parte de mecánica del cuerpo rígido la semana que viene vamos a estar haciendo todos fluidos que es otro tema muy diferente vamos a retomar esto para hacer un pequeño repasito porque es un tema bastante crucial del módulo 2 y algo que si ustedes tienen que rendir un final este tipo de problemas van a aparecer seguros así que bueno lo vamos a dejar por hoy nos estamos viendo el martes que viene vamos a ver vamos a ver vamos a ver